Bueno, muy buenos días, la verdad, estamos haciendo esta conferencia de presa para aclarar el tema. Mira, la verdad que desde las 6 de la mañana que me están llamando radios, canales de todo el país, ya hablé con el Acordo, Buenos Aires, La Pampa, Tucumán, Salta, y me siguen llamando, así que, bueno, me permití que voy a apagar el teléfono, si no, no podemos hacer la conferencia. Estamos en una conferencia de prensa, ¿no es cierto?, por esto, digamos, que salió en el diario del tribuno, por el Facebook que salió, digamos, unas chicas en paños menores, donde yo también salgo, digamos, con el dorso descubierto. Teníamos una fiesta en la ramada, en la finca mía, una despedida de años con los remiseros, como hacemos todos los años, después que había terminado, digamos, ya el asado, todos, llegó un remisero que se encuentra acá presente, con su novia y tres chicas más, quisieron compartir, ellos llevaron carne, hicimos el asado, comieron, después las chicas, como hacía muchísima calor, me pidieron ir a bañarse a la, a la, digamos, a la pileta, a Cedín, porque no, no, por lo que prohibir, se querían bañar la pileta, después que se bañaron la pileta, se ve que ellas se metieron en la casa, no tenemos el asado, al campo libre, porque hacía mucha calor, entonces se metieron en la casa, pusieron a sacar fotos en el jacuzzi, se sacaron fotos en la casa, cuando yo entré a sacar bebida con el dorso desnudo, porque yo estaba todo el día con el dorso desnudo, porque hacía calor, estaba con los pantalones puestos, las chicas me piden si yo podía acceder a sacar una foto, sí, no tengo ningún problema, me saco con dos chicas, en la foto sale una sola, ¿no es cierto?, y por supuesto, quizás, por error de la chica o alguien la habrá comprado, no, la verdad que no sé qué, algo que pasó, subió el Facebook y alguien se prendió de ahí, pausalo políticamente para embarrar mi imagen, ¿no es cierto?, donde hablan de fiesta negra y todo, no hay fiesta negra. Hay fotos truncadas, digamos, la chica que está acostada sobre la cometa, esa está truncada, la foto donde salgo yo, yo salgo con dos chicas, no con una, sale una sola, y bueno, son las chicas que están en el jacuzzi, no hay fiesta negra, no hay alguien que esté teniendo sexo, no hay, nadie está besando, nadie está manoseando, son fotos como pueden aparecer en cualquier lado, ¿no es cierto?, ¿y tenés de común justamente que se hagan estas fiestas, que se inviten justamente jovencitas a estas fiestas, testos asados? Bueno, esa pregunta que hagan al muchacho, que fue el que llevó a las chicas, ¿no es cierto?, yo en ningún momento puedo, falta el respeto de correr a las chicas, yo creo que son seres humanos, tienen derecho a poder participar, él le explicará, que ha ido con su dovia, que es una chica, que hay una de las chicas presente, ¿no es cierto?, la otra chica no vinieron porque las madres están trabajando y las madres la querían acompañar, dice que después de la una sin comer, se le hará otra, se le hará otra nota, y si no quedará acá nomás.